La seguridad de la empresa minera lo han cogido a ella de las manos, lo han tenido como secuestrada, digamos, en otras palabras. Y ella en cuanto ha pedido auxilio, ha llamado, no se ha querido defender ella sola, pero igual lo han agredido, lo han arañado por el cuerpo. Y ella dice que le han tirado un empujón y en el empujón que ha caído se ha desmayado.